Hola, gracias. La que viene ahora se llama Florencia y las zapatillas. Las zapatillas blancas ya están muy oxidadas, lo mío no es la santidad. Quizás en la bala y restregarla no va más, necesito algo en cambio. Paso a paso las suelas van quedando en el asfalto de la ciudad. Pronto en esa esquina me hallaré con esa niña que me atenderá perfectamente bien. Lo que importa no es la marca, ni tampoco el material. Entro volando, aterrizó mal, chocó en tus ojos. Me atiendes y a la vez miras la calle, calza en tu talla olvidada. Me atiendas, la tienda está vacía, me anillo en tu nudo de fantasía. Ay, qué misterioso lío. ¿Quién lo habrá dejado tan mal? Conciencia en la vitrina, junto a la oferta del mes. Va descalza la heroína, mi ven a la necesitar. Mi ven a la necesitar. Pasa el tiempo en la marea y la lluvia que nos daña. Sigue sola, tan perdida, tan absorbe en tu agonía. Miento, te sorprendo, soy un desperfecto, adicto a tu heroína. Ya me pongo malo, ya me pongo necio por tu fetalo desierto, por tu polen santiaguino, por tu púrpura adictivo, por tu zapatilla negra. Por tu zapatilla negra muero, por tu zapatilla negra muero. ... ... ...